sea de muchísima ayuda. El Emojim ha sido uno de los productos mucho, mucho, pero mucho, muy conocidos y muy efectivos y tiene, desde luego, tiene su historia, tiene su historia. Ahí podemos nosotros observar lo que viene siendo la grandeza de una investigación científica que se hizo en Corea del Sur y que, desde luego, este producto está contenido o está hecho más bien de tres hierbas muy conocidas en Corea del Sur porque estas tres que vienen siendo las principales dentro de una gama de investigación que se hizo de muchísimas, de muchísimas hierbas aquí nosotros, según la investigación que tenemos, esas tan bonitas, tan bonitas que se observan ahí, Angélica Radix, es una de ellas, pues para nosotros en México o en Colombia o en esta parte de Sudamérica y Centro y Norteamérica posiblemente son desconocidas hasta los nombres muy exóticos porque solamente existen allá en Corea del Sur Angélica Radix la otra, Chuan-Chuan Rizoma y Paonei, Paeoneasta Alba Radixastas el nombre se me dificulta para pronunciarlas pero lo extraordinario lo extraordinario es que el Instituto un grupo de científicos del Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea es CAERI es CAERI precisamente el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea fue ahí donde se pusieron a trabajar y buscaron en más de mil tipos diferentes de hierbas mil más de mil tipos de diferentes de hierbas para poder sacar de ahí tres las extraordinariamente buenas para hacer este fabuloso producto llamado Emohim ahora algo muy importante que nosotros debemos de saber precisamente es por qué por qué por qué Emohim y por qué se le dio tanta pues tanto cuidado por parte del del gobierno ahí sí entró el gobierno de Corea del Sur donde propuso el proyecto para crear una nueva sustancia una sustancia nueva que aumentara radicalmente el sistema inmunológico humano es muy importante que se fortalezca el sistema inmunológico humano y por qué esto ah bueno porque este este gobierno tenía mucho cuidado como tiene de sus científicos y mucho muy valiosos de la nación de Corea del Sur de los científicos que trabajan en CAERI porque ellos tienen muchas más posibilidades de exponerse a la radiación en comparación con otras personas ya en los tiempos actuales nosotros podemos decir que no estamos exentos no estamos exentos de de radiación pero fundamentalmente pues esa fue la razón de del que se haya hecho este producto porque Corea del Sur buscó proteger primeramente a sus científicos que estaban expuestos a las radiaciones o sea una radiación de ese tipo pues este es mucho muy peligrosa y ahí fue exactamente ahí fue exactamente en donde el gobierno pues nos captimó nos captimó gastos para que esta sustancia se consiguiera y sí sí lo lograron lo lograron le salió muy 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 carito porque según la historia dice que más de cinco cinco millones de dólares gastaron en un proyecto que les duró ocho años y esos ocho años fue buscar y buscar entre las hierbas más más este más extraordinarias y de allí mismo de Corea por cierto porque Corea tiene un sistema según el el presidente de la compañía es de dar los productos más limpiecitos mejor que tenga mejores nutrientes puesto que tiene los campos preparados para ello y dentro de ese de ese de ese lugarcito pues de ahí escogieron precisamente de ahí escogieron entre más de mil de mil plantas esto es extraordinario ocho años de investigación entonces para que este producto saliera a la venta porque primero fue para proteger desde luego a ese equipo de científicos pero después el gobierno coreano decidió comercializar esa sustancia para ofrecerlo al público en general y por qué esto ah bueno porque hay que entender nosotros que ahorita no solamente los que están trabajando en esos lugares de radiación están expuestos a que haya muchas muchas sustancias que dañen el organismo entonces necesita proteger el sistema inmunológico nosotros estamos expuestos en las radiaciones pero aquí a diario podemos decir y hay muchas sustancias nocivas que perjudican nuestro organismo y dentro de eso se está desde la contaminación ambiental desde la radiación que que nos vienen desde luego de parte de muchos equipos que nos sirven la tecnología cierto nos ayuda pero también también nos perjudica entonces este producto prácticamente nos viene a fortalecer el sistema inmunológico muy necesario lo básico y yo creo que es la razón por la que tiene pues uno de los principales y se puede decir que se le conoce como el producto estrella de Atomir sigue siendo hasta la fecha motivo de de desconocimiento para muchos pero nosotros ya conocemos pues yo creo que tenemos la la consigna de darlo a conocer poco a poco y que empiece a dar los beneficios los beneficios que de los que se esperan y que para lo que fue hecho este producto bien entonces quiero mi participación terminarla con esta explicación espero que que sea comprensible y que nosotros nos demos cuenta entonces del sitio en que nos encontramos y de ese productazo que tenemos a nuestro alcance buenas noches muchísimas gracias Javier una gran explicación sobre uno de los productos insignia de nuestra compañía y realmente todos los productos de nuestra compañía son maravillosos pero ha sido una gran explicación la noche de hoy muy clara y muy oportuna sobre ese gran producto bueno y para continuar con nuestra programación seguimos en México pero nos cambiamos de ciudad vamos a ciudad de México con otra gran persona otro gran líder desarrollando también un trabajo impecable en nuestra compañía totalmente dedicado a desarrollar este proyecto de la mejor forma él es Genaro García quien nos va a hablar también sobre otro de esos maravillosos productos de nuestra compañía bienvenido Genaro las salas tuyas muy bien muchas gracias José José Aldobert gracias este el día de hoy voy a continuar voy a hablarles de un producto como lo dice nuestro nuestro video institucional es un producto de una calidad máxima y una y absoluto es este producto es un pequeño gigante digo pequeño gigante porque aunque lo vemos muy pequeño el sun stick el protector solar aunque lo vemos muy pequeño tiene unas grandes grandes cualidades por ejemplo ahorita que se llega la primavera viene los la época del sol más radiante que tenemos siempre y pues con ello los filtros solares la sol los filtros ultravioleta son los rayos ultravioleta perdón son dañinos para nuestra nuestra piel por lo tanto en esta época requerimos de una mayor protección y esa protección nos la va a brindar este pequeño gigante que es el sun stick este es un producto que tiene un factor de protector solar de 50 más que significa esto que podemos estar expuestos al sol durante cuatro horas con la aplicación que nos pongamos por primera vez cuatro horas con una sola aplicación es un producto muy práctico muy fácil de usar lo aplicamos directamente es un producto suave no es grasoso tampoco es pegajoso se puede aplicar en el rostro de cualquier persona de toda la cualquier tipo de piel ya sea una piel grasa una piel mixta una piel normal cualquier cualquier persona lo puede utilizar es muy fácil aplicarlo muy suave como ya les dije y tiene una característica muy importante para todas las damas ellas lo pueden usar sin ningún problema después de aplicar su maquillaje no se le va a correr el maquillaje y va a tener una gran protección durante todo el por lo tanto este es un producto que nos viene muy bien en esta época del sol y bueno las personas que lo pueden usar son las personas que están expuestas normalmente al sol como puede ser las personas que trabajen en la calle las personas que se dediquen a los deportes ya sea fútbol ciclismo no sé algún deporte que esté expuesto al sol y esto nos va a ayudar bastante por lo tanto es uno de los productos que pues hay que consumir en esta época es un producto muy bonito muy económico muy fácil de utilizar simplemente lo vamos a abrir le vamos a dar la vueltecita y es excelente aquí en este producto se cumple la máxima calidad calidad absoluta a un precio absoluto muchas gracias buenas noches muchísimas gracias Genaro y también la gran presentación de ese nuestro bloqueador solar que realmente es una maravilla mis amigos pues nos podemos dar cuenta la calidad de productos que tenemos en nuestras manos realmente calidad absoluta a precio absoluto como lo dice el dueño de nuestra compañía tenemos los mejores productos eso sí ténganlo por seguro y ahora mis amigos quiero invitarlos a que escuchemos cómo generamos ingresos en nuestra compañía cómo se genera la platica y para que nos explique nuestro plan de compensación quiero invitar a una súper líder que nos acompaña desde la ciudad de Florida Blanca ella es Sara Ardila quien va a compartir con nosotros a continuación ese maravilloso plan de compensación de nuestra compañía Atomi Sara súper bienvenida a esta sala hola José muy buenas noches muchísimas gracias por la invitación para mí es un gusto estar con ustedes en este día creo que este es uno de los mejores puntos de nuestra reunión de hoy así que las personas nuevas por favor tomen lápiz y papel porque lo que les vamos a compartir a continuación de verdad hay puntos muy interesantes que ustedes pueden tener para que les puedan preguntar a las personas que los invitaron a esta reunión entonces el siguiente plan que les voy a compartir es el plan de compensación que aplica para este momento aquí en Colombia pero pues digamos que para todos los países en el mundo tienen de acuerdo a la moneda local su valor pero aplica de igual forma nosotros tenemos una distribución en línea de los productos como hablábamos al principio nosotros somos una compañía que distribuye los productos de consumo masivo nosotros trabajamos a través de un sistema de mercadeo en red y mercadeo multinivel pero nosotros tenemos nuestra forma particular y algo que nos hace supremamente diferentes a los demás y ya se los voy a explicar a continuación nosotros tenemos cinco líneas por las cuales nosotros trabajamos tenemos cuidado de la salud tenemos belleza cuidado personal hogar y alimentos con productos absolutamente de uso cotidiano que sí o sí pase lo que pase siempre los vamos a usar lo que venimos recalcando muchísimo en este momento es que tenemos productos de calidad absoluta a un precio absoluto y esto lo quiero resaltar muchísimo que Atomi es demasiado cuidadoso desde el momento en que se fabrican los productos hasta el momento en que llegan a nuestros hogares y como dato curioso antes de pasar a esta diapositiva les cuento que es así tanta la calidad de los productos que de los 400 y piquito de productos que hay a nivel mundial solamente la gente devuelve el 0.19% o sea ni siquiera el 1% y no es por problemas de calidad sino más por problemas de transporte y demás que llegan un poco averiadas las cajitas y demás pero digamos que en ese sentido nos da a nosotros una confianza en que el producto que estamos teniendo en nuestras manos es realmente cuidadoso desde su momento de elaboración hasta el momento en que llega a nuestra casa entonces quiero compartirles que Colmar V&H es una de las instituciones que se encarga de elaborar los productos que el Instituto de Desarrollo de Investigación Científica CAERI produce ellos lo producen de manera como su nombre lo indica de manera científica es esa base de investigación y desarrollo pues mirando también las necesidades de la población en general ellos los desarrollan y nosotros lo que hacemos es ser la plataforma de distribución masiva entonces digamos que estas dos empresas suelen ser aliadas y creo que han sido la mejor unión porque han logrado tener tanto los productos de mejor calidad directamente desde los fabricantes hasta nosotros los consumidores y por eso se da la filosofía de precio absoluto siguiente porfa la ventaja que nosotros tenemos muchísimo es que es un marketing unificado global que quiere decir con esto que nosotros tenemos un ID que es absolutamente válido en los 19 países en donde están aperturadas la compañía en este momento lo chévere y lo bonito de todo es que se van a ir yendo a aperturar más y más y más compañías entonces ¿qué pasa? que nosotros ya no vamos a tener solamente nuestra tienda de Colombia donde podamos comprar sino también vamos a poder comprar en Estados Unidos en México en Singapur en todos en los lugares donde ya está aperturada la compañía y hablando de apertura la próxima semana se abre Nueva Zelanda entonces digamos que ya vamos creciendo vamos expandiéndonos y lo que me parece espectacular es precisamente esto y creo que las personas nuevas tienen que tomar nota de esto porque esto es bastante importante para nosotros de hecho nosotros estamos aquí precisamente por esto porque nos dan una membresía absolutamente gratis porque no tenemos que pagar cuotas mensuales ni cuotas anuales tampoco tenemos que pagar por el uso de la plataforma podemos entrar perfectamente al ch.atomy a capacitarnos totalmente gratis regáleme un segundo porfa qué pena con ustedes es que tuve aquí un incidente con mi hijo regáleme un segundo porfa o si quiere alguien que me pueda seguir apoyando con el marketing mientras puedo atender acá a mi chiquitín tranquila tranquila Sara dale no sé si de pronto misil máster Jesús Carrillo nos quiere apoyar ahí con continuando con nuestro plan de compensación hola José Alduber claro que sí se frizó Sara ¿qué le pasó? ¿se salió? tuve un accidente ahí con el niño entonces ok ok no hay problema la podemos apoyar ahí mientras que ella regresa dale entonces déjame ya comparto yo aquí plan de compensación listo un momentico bueno lo que sí voy a compartir es el otro ¿en qué parte iba? iba en plan de marketing listo plan de marketing justo bueno muy buenas noches para todos bueno gracias a todas las personas que se conectan a la noche de hoy recuerden que estamos en vivo desarrollamos nuestro negocio desde casa entonces bueno sin más me presento para los que de pronto no me conocen mi nombre es Jesús Carrillo seis máster de la compañía y bueno vamos a continuar con el plan de compensación entonces bueno vamos a estar compartiéndolo y vamos a retomar desde por acá listo yo creo que vamos a retomar desde por acá bueno para continuar con lo que estaba diciendo Sara Atomy es una compañía que si usted ya tiene un celular pues ya tiene la primera herramienta para poder desarrollar un gran negocio ya definitivamente ¿por qué? porque Atomy une yo digo que une lo mejor del comercio electrónico y obviamente lo que tiene que ver con redes de mercadeo ya cada vez sabemos que las tendencias actuales nos llevan a eso nuestra gran pandemia definitivamente nos dejó una gran enseñanza de que cada vez estamos más digitalizados las plataformas es lo que lo que está aquí en este momento en tendencia quiero contarle cómo comenzamos nuestro negocio cómo comenzamos nuestro negocio de Atomy primero obviamente nos volvemos consumidores de la compañía es lo primero que tenemos que hacer es el gran inicio de todos todos comenzamos consumiendo producto y debemos empezar a hacer un cambio progresivo de consumo es decir donde normalmente consumíamos productos en tiendas X ahora lo vamos a hacer por nuestra propia tienda virtual usted se va a convertir en su propio cliente usted va a empezar a comprarse a usted mismo ese concepto es magnífico y esto nos va a permitir volver los consumidores leales usted va a poder tener la oportunidad de probar los grandes productos ya lo decía Sara que tenemos calidad absoluta a precio absoluto eso nos va a permitir convertirnos en consumidores leales lo cual nos va a permitir de manera natural recomendar productos y esto nos va a permitir generar equipos lo cual obviamente nos va a generar dinero recibir comisiones precisamente por usar y recomendar productos de la mejor calidad y obviamente la idea es empezar a construir un equipo ¿qué particularidades tiene nuestra compañía? precisamente nuestra membresía es gratuita usted puede registrarse dentro de la plataforma de manera gratuita no manejamos cuotas mensuales no manejamos cargos adicionales en línea y oiga esto por favor no tenemos compras mensuales obligatorias usted compra lo que quiere lo que quiere y cuando quiere y esto es magnífico y aquí quiero darle un dato que me parece muy interesante recordemos que Atom es la compañía número 11 a nivel mundial estamos facturando un promedio de 1.5 billones de dólares al año y somos la número 11 y recuerden que Atom no tiene consumos obligatorios muchas compañías en el mundo su sostenimiento sus utilidades vienen del autoconsumo obligatorio Atom no tiene eso ¿qué significa eso? estamos en un negocio altamente sostenible en el tiempo y que su grueso su masa crítica está basada en consumidores leales ¿por qué? sencillamente porque el producto es de la mejor calidad al mejor precio ¿en dónde estamos? sedes actuales en Canadá 18 países quiero contarles pero eso por muy poco tiempo van se van a ir introduciendo más y más países en la compañía en este momento estamos en Canadá en los Estados Unidos en México llevamos ya 4 años en México en Colombia 5 meses cumplimos hace unos días precisamente estamos en el sudeste asiático en muchos países del sudeste asiático y se viene la expansión más agresiva y más grande de Latinoamérica más de 40 países están por aperturarse entonces aquí realmente es donde tenemos una oportunidad muy grande de poder mejor dicho construir unos equipos muy muy grandes podernos posicionar la compañía tiene planeado en los próximos 5 años a hacer la expansión más agresiva ok ¿cómo funciona Atomy? quiero contarle que son funcionamos por medio de un binario un binario es que armamos dos grupos un grupo izquierdo y un grupo derecho y estos grupos los podemos crear los podemos construir con niveles ilimitados que significa que tenemos profundidad ilimitada la compañía es fantástico porque nos paga de toda la profundidad que se esté construyendo en sus equipos independientemente de quien haya traído esas personas podemos tener equipos internacionales tenemos un negocio internacional podemos tener equipos en México en los Estados Unidos en Corea ¿por qué no? y en todos los países en apertura definitivamente es magnífico todo lo que se genere de usted para abajo la compañía le paga el 100% de los puntos de valor que se generen en sus grupos ya va a entender un poquito más adelante qué son los puntos de valor tenemos dos fuentes de ingreso principales la primera es la comisión general que está disponible a partir de 10 mil puntos personales y las comisiones de maestría que están disponibles a partir de 700 mil puntos personales antes de entrar en números quiero contarle algo ahora sí vamos a explicarle qué significa los puntos de valor o PIV los PIV son valores valga la redundancia que se le asignan a cada producto dentro del plan de compensación ¿con qué fin? tenemos un plan de compensación globalizado manejamos muchas monedas la compañía ha estandarizado eso y precisamente cada producto dentro de nuestro plan de compensación tiene puntos los cuales nos van a generar dinero y estos puntos quiero decirle son demás son muy 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 generosos con respecto al valor del producto no tienen la que ver pero son muy generosos son por miles en este caso tenemos nuestro sistema de fein que tiene 57 57 mil 200 pivin nuestro Atomy Absolute que tiene 130 mil pivin y nuestras mascarillas diarias que tienen 3 mil 800 pivin entonces son apenas tres productos de los de más de 200 productos que tiene la compañía a nivel global listo tenemos dos tipos de puntos de valor los primeros son los puntos de valor globales perdón personales estoy pensando en global en este momento tenemos un negocio global los primeros son los puntos personales que son son las compras que usted directamente por medio de su plataforma va a empezar a realizar cada vez que usted compró un producto pues se le van generando puntos y esos puntos la compañía los va acumulando aquí en esta gráfica usted ve tenemos diferentes tipos de acumulación de puntos tenemos podemos acumular 300 mil puntos 700 mil puntos 1.5 millones y 2.4 millones de puntos que va a ser el límite el tope el techo de acumulación de puntos personales hasta ahí la compañía le va a sumar puntos personales obviamente esto es progresivo y lo va a usted lo va a estar haciendo ¿vale? ¿para qué sirven esos puntos personales? simplemente para y cobrando mejores comisiones dentro de nuestro plan dentro de nuestro plan de compensación a medida se va acumulando puntos personales así mismo va a poder empezar a cobrar muy buenas comisiones de su equipo que ya le voy a explicar muy bien en eso también quiero contarle que estos puntos personales no se eliminan son acumulativos y son eternos normalmente en compañías de mercadeo en red tradicional no sé si usted se ha dado cuenta que usted tiene que hacer una recompra mensual obligatoria para poder mantenerse calificado y cobrar en Atomy eso no es necesario en el momento que usted se califica de alguna manera puede comprar cuando usted quiera cuando usted quiera vuelve a comprar pero usted no va a perder su trabajo ya va a poder seguir cobrando comisiones si se dieran a hacer así si usted las cobra si se dan usted las podría llegar a cobrar más bien listo tenemos los otros puntos que son los puntos grupales estos si nos generan dinero esto simplemente es la acumulación de los puntos que se van a hacer en sus grupos entonces en esta gráfica vemos que habrá personas que en un mes compren 30 mil puntos otros 10 mil 110 mil etcétera otros posiblemente no compren puede que al otro mes compren todos estos puntos que se van acumulando es lo que la compañía le va a pagar y precisamente ¿cómo nos paga? vamos a explicarlo acá en esta gráfica esto se llama la comisión general que precisamente es la primera manera de generar ingresos con la compañía nuestra primera meta va a ser llegar a 300 mil puntos de valor esta es nuestra meta definitivamente lo invito a que haga esta primera meta llegar a 300 mil puntos lo cual le va a permitir generar comisiones muy interesantes dentro del plan de compensación usted ha empezado a trabajar su negocio usted ha empezado a trabajar Atomi y ha empezado a construir un grupo un grupo izquierdo y un grupo derecho cuando sus grupos lleguen a una acumulación de puntos grupales de 300 mil y 300 mil en ese momento usted va a empezar a generar comisiones en este caso usted teniendo 300 mil puntos personales su comisión va a ser para Colombia de unos 210 mil pesos aproximadamente unos 60 dólares y esto podría llegar a ser diario esto a usted la compañía le paga cada vez que se haga esa acumulación de puntos grupales 300 mil y 300 mil comisión 300 mil y 300 mil comisión esto puede llegar a ser diario hasta 25 veces en un mes ¿cuál va a ser nuestra siguiente meta? llegar a 700 mil puntos de valor personales y cuando sus grupos estén generando acumulación de puntos de 700 mil y 700 mil pues ya la comisión va a ser aproximadamente de unos 120 dólares unos 420 mil pesos colombianos y así si usted vea en esa gráfica podemos estar generando comisiones de hasta más de 4 millones de pesos diarios aproximadamente unos 1200 dólares pero que tal digamos usted arrancando el negocio como un ingreso extra que usted empiece a trabajar su negocio y pueda generarse que tal un cheque semanal como le caería un cheque semanal de 210 mil pesos ya serían casi 900 mil pesos mensuales que sería un ingreso extra muy interesante para su hogar definitivamente cualquier ingreso extra que podamos generar en este momento en nuestros hogares pues cae muy bien definitivamente sabemos que la pandemia yo siempre menciono esto nos ha dejado grandes enseñanzas las personas que de alguna manera no estaban preparadas en un ingreso en un segundo ingreso en sus hogares pues se la pasaron muy mal porque también se perdieron muchísimos empleos muchísimos empleos en esta pandemia entonces sí o sí hasta que por inteligencia financiera es necesario empezar a construir un ingreso adicional que nos permita tener un poquito mejor de tranquilidad en nuestros hogares entonces eso nos lo permite Actomy nos permite construir un ingreso progresivo que téngalo por seguro va a ir creciendo y creciendo y creciendo llevamos cinco meses en la compañía definitivamente mes tras mes vemos el crecimiento de nuestros equipos y obviamente de nuestros ingresos esto es posible a Actomy maravilloso ¿qué pasa con el pago de otras empresas? usted muy bien lo ve ahí simplemente el sistema tradicional de mercadeo en red pocos son los que ganan realmente los que ganan mucho dinero son las personas que de alguna manera o llegaron muy pioneros o son top líderes o son personas con habilidades especiales para construcciones de equipos solamente un pequeño porcentaje en la industria genera muy buenos ingresos el resto de las personas pues simplemente está ahí como pedaleando su negocio intentando intentando pero sin grandes resultados Atomy definitivamente yo digo que es la revolución del mercadeo en red nos permite tener igualdad de oportunidades a todos por eso es que usted ve esa gráfica ese triángulo lo ve usted invertido porque definitivamente la compañía se enfoca muchísimo en el nuevo en la persona que recién ingresa a la organización lo cual nos va a permitir que esa persona también pueda tener ingresos aquí realmente el momento histórico en que lleguen las personas a los equipos no va a influir simplemente va a ser el tiempo y obviamente la determinación de poder desarrollar este negocio y porque es posible todo esto porque tenemos un límite tenemos un techo de 50 mil dólares mensuales lo cual nos permite tener un sistema sostenible en el tiempo con igualdad de oportunidades y aquí tenemos nuestros niveles de maestría que definitivamente son nuestro plan de carrera dentro del negocio tenemos 7 maestrías que podemos lograr y aquí precisamente la compañía nos paga el 20% de todos los PV que se generan a nivel global siendo la primera maestría el 6 master donde la compañía se enfoca y nos dan unas muy buenas condiciones el 10% de todos los PV a nivel global en el resto de las maestrías se distribuye el otro 10% pues tenemos 7 maestrías y quiero enfocarme muchísimo en esta realmente quiero que usted ponga la mayor atención en esta primera maestría que acá es donde realmente usted puede empezar a construir un ingreso bastante interesante para su casa para su hogar aquí un 6 master ¿cómo se logra? o maestro en ventas llegamos con 700 mil puntos personales esto se hace de manera progresiva recuerde que la idea es que usted vaya comprándolo de su casa vaya cambiando que la crema dental que el shampoo que los jabones etcétera muchísimos productos suplementos bueno lo que le digo más de 200 productos que tiene la compañía a nivel global y en este momento Colombia tiene 55 productos la mayoría de consumo masivo que realmente es lo interesante de Atomic acá son productos que sí o sí ya estamos utilizando ¿cómo llegamos a 6 master? vamos a hablar de algo que se llama quincenas de desafío la compañía funciona por quincenas que van del 1 al 15 y del 16 a fin de mes entonces usted quiere ser 6 master ¿qué tiene que hacer? muy fácil en alguna de esas quincenas usted con sus grupos va a trabajar para que se realice una acumulación de puntos tanto por izquierda como por derecha en este caso de 2.5 millones o sea hacen equipos hacen grupos si usted logra esa acumulación de puntos en alguna en alguna de las dos quincenas ¿qué cree que va a pasar? pues usted es nuevo 6 master de Colombia y el mundo la compañía nos va a dar producto en este caso nos va a dar dos sistemas de fein que yo siempre digo esto pero mi esposa mucho me los quitó apenas me llegaron a la casa de premio ya parece como de 15 mi señora por ahí está feliz con ese sistema de fein definitivamente maravilloso nuestro producto es un sistema de alta tecnología de belleza de verdad maravilloso este producto invito a todas las mujeres y a los hombres también que se lo pueden usar a los hombres para que lo prueben y está nuestro sistema cuatro pasos también y adicionalmente la compañía nos da un bono en efectivo y si usted se recalifica quincenalmente en esta posición pues obviamente mes tras mes usted va a estar recibiendo unos muy buenos ingresos como 6 master en esta posición aproximadamente se pueden estar generando unos 2 mil dólares mensual es un promedio de 6 7 millones de pesos colombianos que creo que para cualquier economía en cualquier hogar pues puede llegar a ser muy bueno muy interesante y esto apenas en la primera posición tenemos 6 posiciones más a conseguir las voy a mencionar rápidamente estamos hablando del diamond master aquí la compañía nos vuelve a repetir la dosis de producto adicionalmente nos van a dar un dispositivo móvil que es un ipad llegamos con 1.5 millones de puntos personales la siguiente posición es maestro rosa de charón aquí llegamos con el full de acumulación de puntos personales 2.4 millones necesitamos a 2 diamond master nos van a dar un bono en efectivo de 7 millones 600 mil pesos un promedio de 2 mil dólares aproximadamente y dos tiquetes a ellos la siguiente posición es estar master maestro estrella llegas con los mismos 2.4 millones de puntos personales necesitas o necesitamos más bien yo hablo así necesitamos a 2 2 charon rose en tus piernas en tus grupos aquí un bono en efectivo de 10 mil dólares unos 38 millones de post colombianos 4 tiquetes a ellos la siguiente posición es royal master llegas con 2.4 millones necesitamos a 2 star master en cada una de tus piernas aquí un bono mire este bono que nos dan acá 190 millones de pesos wow unos 50 mil dólares aproximadamente 4 tiquetes una tarjeta de gastos mensuales de 7 millones 600 mil pesos colombianos unos 2 mil dólares también y un auto en renta todo esto pago por la compañía y la penúltima posición crown master o maestro corona llegas con 2.4 millones de puntos personales también necesitamos a 2 royal master en cada una de tus piernas de tus grupos aquí un bono en efectivo de 1.150 millones de pesos colombianos aquí es más o menos unos 300 mil dólares 4 tiquetes una tarjeta de gastos mensuales de 19 millones unos 5 mil dólares adicionales que te está dando la compañía y un auto de lujo en renta todo esto pago por la compañía y la última posición imperial master llegas con los mismos 2.4 millones de puntos 2 maestro corona en cada uno de tus grupos necesitas en cualquier profundidad no importa es magnífico esto nuestro plan de compensación aquí la compañía nos da un millón de dólares 3.800 millones de pesos colombianos 4 tiquetes 38 millones de pesos una tarjeta mensual de gastos 10 mil dólares aproximadamente y un auto de lujo propio con conductor y una oficina con asistente personal ese es nuestro plan de compensación y ahora bien todo esto cómo se hace quién nos va a enseñar cómo es el tema de la educación aquí en Atom y bueno quiero hablarte del sistema de éxito que es precisamente nuestro sistema de educación que quiero decirte que es completamente gratuito aquí la compañía no nos cobra por enseñarnos y tenemos esto para poder aprender tenemos nuestros Wanda y Seminar que son eventos en este momento es uno al mes esto se hace de manera virtual en este momento la compañía trabaja mucho con el tema de la educación sin contacto entonces definitivamente esto nos permite mucho conectar a muchísima gente para que pueda aprender a hacer el negocio tenemos nuestras academias del éxito que precisamente hoy 20 de marzo tuvimos nuestra academia del éxito mensual eso es un evento también que se realiza por youtube se realiza en directo entonces es magnífico y están nuestros centros de educación que son precisamente sitios físicos que la compañía permite operar a miembros de Atom y a partir del rango de seis máster te permiten operar un centro de educación con fines obviamente educativos para enseñar a cada miembro de Atom cómo va a ser el negocio entonces hay demostraciones de producto presentación de plan de compensación bueno todo lo que necesitemos para poder aprender y precisamente el centro de educación del equipo se llama Avisión Center que los invitamos está aquí en la ciudad de Bogotá está situado en la localidad de Teusaquillo en el barrio Quinta Pared liderado por nuestro seis máster Héctor Aguilar entonces si quieres conocerlo simplemente llama ahí por la plataforma de Atom y recursos vas a encontrar los números de los centros de educación entonces muy facilito poder asistir a nuestros centros de educación y está nuestro Corea Tour que es un incentivo que te da la compañía para ir a conocer la compañía allá la fábrica las oficinas etcétera bueno ese es nuestro sistema de educación adicionalmente nos apoyamos en este tipo de eventos de Zoom para poder impartir y poder dar a conocer la visión de la compañía finalmente tenemos nuestro negocio que es heredable te permite heredarlo hasta una tercera generación si tú estás buscando una oportunidad estás buscando dejar un legado pues Atomí definitivamente es un gran vehículo financiero entonces esto esto es nuestra compañía muchísimas gracias por la atención espero que Sarita todo esté por allá muy bien Dios los bendiga y bueno te vuelvo a la sala José Aldo muchísimas gracias por la oportunidad de compartir un momentito con ustedes ese plan de compensación no Jesús muchísimas gracias a ti por la colaboración por siempre estar ahí pendiente y ahí listo y preparado por si cualquier novedad sucede esperamos también que Sara pues pueda organizar la situación que se le presentó allá en su casa mis amigos como nos podemos dar cuenta este negocio se desarrolla así en equipo y así de igual forma va a ser el proceso en el proyecto para ti si de pronto tienes alguna duda si de pronto no entendiste algo de nuestro plan de compensación pues dirígete a la persona que te invitó hoy a escuchar esta presentación y ella con toda seguridad te va a sacar de dudas como nos podemos dar cuenta y nos explicó nuestro líder Jesús Carrillo este es un plan de compensación muy generoso y muy equitativo ¿por qué digo equitativo? porque no depende en el medio en que te muevas si de pronto eres empleado si eres contador si eres vendedor en cualquier medio en el que te muevas tú puedes desarrollar este proyecto y puedes lograr el éxito igual que cualquier persona este proyecto realmente está hecho para que cualquier persona que llegue a él pueda lograr el éxito para continuar con la presentación la noche de hoy y para ir cerrando nos va a acompañar una gran persona un gran líder que me consta personalmente su entrega hacia su equipo todo lo que a él le gusta compartir su conocimiento sobre la compañía es la persona que me invitó a mí a este proyecto gracias a él yo estoy acá estoy desarrollando este maravilloso proyecto él es nuestro sailmaster Héctor Aguilar quien ya tiene resultados en la compañía quien ya está generando ingresos y quien nos va a hablar un poco sobre la visión de nuestra compañía don Héctor bienvenido a nuestra sala buena noche hola hola a todos muy pero muy buenas noches bueno no sin antes pues desearles mil felicitaciones a Sarita pues que todo salga bien allá con el incidente que se presenta estamos en vivo estamos en línea y esto pues nos sucede a todos y verdaderamente pues cuentas con todo nuestro apoyo Sarita a nuestro querido y apreciado sailmaster y con la bendición de Dios próximo diamante de la compañía Jesús Carrillo y su esposita Vivianita mil y mil felicitaciones por estar siempre ahí rodeados trabajando en equipo de las manos con todos nosotros y bueno nosotros somos los que le ponemos acción a este negocio a los hermanos García a Javier y a Genaro mil felicitaciones por tremenda presentación verdaderamente así iniciamos todos conocemos los productos nos fidelizamos nos enamoramos de los productos de la compañía e iniciamos ese proceso ya como socios fidelizados y empezamos a generar pues lo que nos gusta a la gran mayoría o lo que en algunos momentos necesitamos la gran mayoría y en fin a generar ingresos a José Aldúer mil felicitaciones amigo socio infidente y confidente en el desarrollo del negocio que eso es importantísimo ojalá cada uno tenga la oportunidad de hacer sus anclas y sus parnes es algo muy pero muy importante para todos bueno pues hoy pues voy a compartir un poco más alguna de tantas partes de las cuales yo me he venido enamorando del negocio como muy bien todos conocen yo llego por producto a la compañía me encuentro una una compañía verdaderamente sólida en el mercado y empezamos a generar y a ponerle acción cuando uno se determina cuando uno sabe para dónde va cuando uno tiene sueños en la vida pues verdaderamente uno no le da espera o no procrastina en ese crecimiento de negocio también de una u otra forma en cualquier proceso pues nos debemos permitir aprender y generar y esto lo encontré todo en Atomy como lo encuentro en Atomy pues voy a compartirlo espero que que verdaderamente tengan la oportunidad de concentrarse y fijarse y esto a cada uno de nosotros inclusive a mí mismo cada vez que lo hago me genera un aporte grandísimo porque es donde está el centro del negocio de la compañía los productos pues ya ya todos los conocemos tenemos suplementos dietarios tenemos productos de altísima calidad como el caso del del champú que verdaderamente es un producto de altísimo contenido 500 miligramos ultra concentrado y esto verdaderamente nos sirve a nosotros el acondicionador este es el el scalker especial para para personas que tienen alguna condición para la pues un poco el sebo del cabello cuando se generan esas pequeñas escamaciones en el cuero cabelludo entonces verdaderamente aquí es cuando cuando esto opera y funciona en forma adecuada el producto les puedo garantizar pero no importa tanto lo que yo les garantice lo que cada una de las personas que están aquí dentro de la organización y en el paso del tiempo van a poder garantizarse cuando conozcan el producto de la compañía y tengan la oportunidad de vivir el producto esto verdaderamente cada uno lo va a poder ser fidedigno lo va a poder ver por sus propios ojos cómo operan los productos de la compañía verdaderamente ahí es donde ahí es donde está el el centro del del negocio que me fideliza a mí que yo cogí en la compañía y aquí la desnude totalmente les voy a compartir tengo mi plataforma esta plataforma la tienen todas las personas cero costos cero costos yo la verifique de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha en ese momento estábamos operando con con otras plataformas alternas la de México la de Estados Unidos pero aquí en este caso ya tenemos nuestra plataforma de Colombia como la vemos aquí atomi.com es las co home y estamos en el inicio de la compañía aquí aquí es donde vemos verdaderamente nosotros el negocio cuando yo me permito ver encuentro que la compañía no sólo tenía el producto que yo estaba buscando en mi caso yo estaba buscando la crema dental este este producto correcto aquí vemos las propiedades de la crema dental lo que hace la crema dental cada uno ya cuando lo consuma va a poder observarlo entonces encontré que habían productos de altísima velocidad o sea son productos de primera necesidad son productos que no tenemos que ir a venderle una poción mágica a la persona para que lo use correcto son productos que ya los venimos usando todos en el común denominador aquí encontré además que tenemos una tienda correcto es una tienda global yo puedo comprar productos en cualquier parte del mundo donde esté instalada la compañía la compañía los pone y los vende de forma local y podemos nosotros ya por nuestros propios medios como compra personal para nosotros movilizarlos y moverlos al país de destino donde nosotros tengamos esa ya es una operación que la hacemos nosotros pero nos permite hacer esta compra y eso es algo muy importante esto verdaderamente es lo que me fideliza encontramos productos que van más allá de lo común o sea productos que nos ayudan a nosotros para el bienestar para la belleza para el cuidado personal y yo me pongo indago esto y encuentro muchas pero muchas encuentro el canal de Atomi ya muchos hemos tenido la oportunidad y aquí es donde está el centro del negocio aquí es donde está el centro del negocio en el CH Atomi cuando yo veo este canal ya ahí es cuando encuentro tengo todo un sistema de educación al servicio de nosotros el presidente de la compañía de primera mano es el que nos guía es el líder central de la compañía tiene unos coequiperos unos coavudantes como el doctor Sean Jun Lee correcto que es el director de ciencias económicas para la compañía tiene otra serie de coequiperos director global de marketing tiene el CEO de la compañía o sea hay una serie de personas que están aquí dentro de la compañía y verdaderamente aquí de primera mano tenemos los videos doblados de la compañía de Jangel Park todo aquí está todo el centro y el corazón de la compañía y cuando me empiezo a fijar de esto pues no solo veo eso sino que tengo la presentación de primera mano tengo el paso a paso a seguir de la compañía o sea todo está acá correcto y esto me empieza a enamorar aquí empiezo a tomar ruta en el negocio y me empiezo a enamorar ya estando acá me voy y observo que nosotros cuando ya ingresamos a la plataforma tenemos adicionalmente esto que es el atomi corporativo o el atomi global aquí es donde está la visión lo gigantesca que es la compañía veo que en simultánea ellos tienen traducción a muchos idiomas correcto pero adicionalmente empiezo a encontrarme la descripción total de la compañía y esto verdaderamente es donde yo encuentro aquí encuentro pues toda la historia del fundador de la compañía los ingresos globales a 2019 1.73 mil millones o sea casi 2 billones de dólares casi 2 billones de dólares estamos generando nosotros en ventas tenemos más o menos 15 millones de asociados o miembros a la compañía tenemos un número de empleados de cerca de 650 empleados para manejar 18 países verdaderamente es grande y se vienen en apertura más de 30 países en lo que va a correr de estos 5 años que continúan y más de 54 países en un proceso de preapertura esto es algo importante más de 426 productos incluyendo el producto insignia de la compañía que es el Emojin o sea no hay nada en el mundo que se asemeje o se compare a los productos tenemos una dirección de alta calidad que la manejan directamente desde la compañía de Corea del Sur aquí nos hablan a nosotros de todo lo que tiene establecido la compañía es una compañía planificada para más de 100 años y esto verdaderamente si lo hace a uno sostenible verdaderamente le permite a uno apostar sigo investigando de la compañía y encuentro la filosofía corporativa de la compañía correcto y esto es lo que hace sostenible la compañía tiene un lema es un lema al que le hace tributo aquí están las cuatro columnas o los cuatro pilares que la hacen sostenible tenemos diferentes culturas correcto en principios para centrarnos en principios en crecimiento acompañado y en el compartir esto verdaderamente es lo que a mí me solidifica empiezo a investigar y la compañía entra pues con un emporio un imperio verdaderamente una estructura de compañía con más de 26.430 metros cuadrados un área de construcción de 5.200 metros cuadrados esto verdaderamente sólo lo tienen las transnacionales como esta compañía tiene cuatro niveles y si nosotros nos vamos a ver más allá pues tiene una serie de galardones o de premios que los adquieren no sólo en Corea sino en otras partes del mundo correcto como en Estados Unidos el 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 tenemos pues toda la la parte frontal de lo que es Atomic Park o sea verdaderamente es una compañía pensada y que nos permite a nosotros consolidarnos o sea es una compañía que nunca nos va a fallar a nosotros para el pago de las comisiones esto es lo que hace sobre la compañía tenemos el historial de la compañía que en muy corto tiempo en muy corto tiempo se ha consolidado ya en cuatro continentes correcto y vamos ya ya finalmente ya estamos en los cinco continentes esto es algo que que es algo muy importante es una compañía verdaderamente sostenible se ha ganado galardones premios reconocimientos el presidente de la compañía es invitado de honor y especial a la WFA o sea la asociación global la asociación mundial de compañías de mercadeo en red multiniveles o redes de mercadeo o sea se va compilando y asociando tenemos una identidad visual única o sea no esto no es no es un tema inventado ahí pues de primera no verdaderamente tenemos unos estudios la tipografía de la compañía aquí tenemos todo como está creado y demás lo tienes tú a la mano no necesitas volverte aquí el hiper líder o no sé qué no todo lo tenemos para la mano es una educación paralela frontal desde la organización primaria le llega a cualquier persona en el mundo no necesitas tener condiciones habilidades o destrezas especiales no todas se van desarrollando desde la desde lo experiencial en la compañía tenemos pues aquí lo que es Atomi en el mundo la parte global y esto verdaderamente es lo que a mí me permite fidelizarme dentro de la organización me permití mira aquí estamos encontrando correcto todos los continentes y algo importante me permite visualizar que hasta ahora hasta ahora está empezando a ingresar o sea ni siquiera es un bebé es el noviazgo de algo grande que se viene para nosotros para que se nos dé ese momentum de explosión en unos 3 4 5 o 6 años para nosotros nosotros tenemos de aquí larguísimo para poder construirnos en esta compañía tenemos productos productos reconocidos productos de alta calidad la filosofía del producto porque se construye aquí tenemos de primera mano todo tú lo tienes todo para el recién llegado a la compañía para el nuevo siempre todos vamos a tener la misma posibilidad y lo mejor de todo es que todos todos tenemos la posibilidad de llegar porque tenemos un tope un tope para generar más o menos 50 mil dólares mensuales de ahí hacia arriba inclusive se puede llegar a hacer entonces mis amigos si ese es el tope que nos permite en Colombia más o menos 150 mil dólares estamos hablando más o menos de 180 millones de pesos supón que tú pagas el tributo legal de la compañía todo bueno todo que lo debe descontar una compañía de forma legal como mínimo te van a llegar a tus arcas 120 millones mensuales la gran pregunta te serviría a ti esa cantidad de ingreso como para llegar a ese tope arrancar y después recibir otros bonos pues eso lo tenemos acá tenemos una serie de estrategias como calidad absoluta MASTIS la estrategia GSGS que es la de venta y distribución global eso verdaderamente si me me impactó demasiado seguimos con la sustentabilidad de la compañía es una compañía que hace contribución social constante el presidente de la compañía iniciando por él y todas las organizaciones del mundo que están aunadas cada uno de los corporativos tenemos compañías asociadas reconocidas o sea nosotros tú las puedes encontrar aquí no necesito yo ponerme puedes hacerlo mira aquí está la junta de proveedores y demás que se asocian constantemente con el presidente se tiene una política de selectividad o selección para las compañías tenemos este certificado que es la gestión centrada en el consumidor o sea el consumidor es el que vale la pena aquí el que prima o sea eso hace sostenible más el negocio tenemos laboratorios de diseño de historia de vida políticas ambientales o sea estamos totalmente una oportunidad de éxito con un sistema que nos permite crecer a todos aquí tenemos nuestro sistema de éxito basado en las academias del éxito en los one day seminar y en los seminarios regionales totalmente gratuitos aquí encuentras todo cuando yo me permito encontrar esto tenemos las revistas globales prontamente también la vamos a tener aquí para el caso de nosotros en Colombia o sea tenemos una serie de oportunidades importantes todo concentrado en la compañía de primera mano para todos entonces mis amigos cuando encuentro esto yo verdaderamente lo que hago es determinar ¿y cómo me logro concentrar en la determinación? pues que la compañía te crea un escenario de vida y ese escenario de vida son las pautas para yo poder montar lo que yo quiero hacia el futuro lo que busco hacia el futuro o sea hacia dónde voy no sólo en el caso personal mío sino con mis asociados con la organización y eso hace que sea duplicable nos permite la duplicidad ¿correcto? esto es lo que verdaderamente lo fideliza a uno y empezamos a hacer la organización la compañía te responde uno de mis sueños era tener un centro de educación de la compañía y ahí está el centro de educación hicimos la petición hicimos la solicitud y nos fue aprobada esto verdaderamente es algo muy bonito quería ver qué era ganar cheques tengo la oportunidad de generar cheques 8, 9, 10 cheques mensuales y eso verdaderamente pues te pone a ti el negocio hemos logrado consolidar el rango entonces también nos pagan cada vez ¿qué más pruebas tenemos? correcto una compañía que en corto tiempo pues tú puedes generar mis ingresos en mi organización tradicional pues eran unos ingresos importantes pero hoy en día la compañía ni siquiera existe los clientes no existen porque trabajo para el sector educativo y el sector educativo está en un proceso de transicionalidad transicionalidad que esto lo que hizo fue cambiar porque la mayoría de las clases están virtualizadas los chicos pueden escoger si la hacen presencial semipresencial o virtual y esto verdaderamente cambió el mundo entonces aquí es donde todos tenemos la misma posibilidad aquí no hay ventaja alguna de nadie eso verdaderamente es algo importante no es que es el señor que vaya de primera y él es el que se va a ganar el dinero no todos tenemos la misma oportunidad lo que más me gustó es que está centrada en la persona que recién llega la persona que recién llega tiene la posibilidad y nosotros la posibilidad de ayudarlos y nosotros la posibilidad de hacer equipo con la persona si la persona que recién llega se da a la tarea básica de permitirse educar de ser enseñable de ser una persona que le gusta incrustarse con los equipos pues va a tener esa posibilidad si no lo tiene junto con un linaje o con un equipo lo tiene con una organización con un centro de educación con ayudados entonces mis amigos esto verdaderamente es lo que me hace consolidar en la compañía paso a seguir usar el producto ese es el paso siguiente cuando yo genero mi registro y conozco todo esto entonces empiezo a utilizar los productos y cuando tú empiezas a utilizar los productos pues encuentra uno un quiz más chévere que a la vez que yo lo estoy usando que estoy usando el producto pues puedo compartírselo a más personas entonces tengo la oportunidad de mover producto y eso me permite mover un volumen y este movimiento de este volumen me genera la marcación de mis pebes personales y no tengo que estar obligado a ir a comprar un millón de pesos ni dos millones de pesos ni tres millones de pesos ni nada lo que tú verdaderamente consideras en el camino y te vas construyendo y te vas construyendo trabajas con un equipo de la mano y el equipo te va guiando y te va ayudando a crecer esto verdaderamente si es importante cero costos de ingreso cero costos para la educación y la formación cero costos obligatorios para poder mantenerse y sostenerse o sea que compañía te da la oportunidad de una u otra forma en un año sostenerte o mantenerte activo con un producto yo ya llegué a una cierta cantidad de puntos y con tan solo comprar un producto me sigo sosteniendo y a donde pongo los puntos me reapalanco en mis bases con mis equipos con las personas que están dentro de mis linajes pues voy me sigo reapalancando sigo apoyando a los equipos esto verdaderamente me hace un factor preponderante y aquí mis amigos yo no sé para esto no hay necesidad de volverse científico ni mago usar y recomendar permitirse educarse permitirse educarse donde te dan el proceso de formación correcto ¿cuáles son los sueños de nosotros? pues que nosotros nuestros hijos tengan una educación digna la educación que a ellos les gusta no la que les toque sino que sencillamente es lo que ellos quieran hacer eso les va a permitir moverse más libre correcto a nosotros en mi caso voy a hablar de mi caso personal una compañía de más de 32 años una compañía que me permitió a mí gracias Dios generar un aprendizaje también un conocimiento sostener trabajo a muchas personas y demás pero hoy no existe y si hoy como lo evalué durante los últimos dos meses pensara en activar mi compañía tendría que contratar no menos de cuatro o cinco empleados nuevamente ponerme a enseñarle a esos empleados a hacer la tarea porque aún así vengan con conocimientos y demás pues tengo que ambientarlos tengo que darles una inducción de la compañía pero eso es con un costo eso me genera un pasivo nominal y ese pasivo nominal casi que se te convierte en vitalicio de una u otra forma por más que tú digas después de que un colaborador ya se te pasa a ti de un año ya ese empleado sí o sí así tú no lo quieras pues se vuelve a término indefinido entonces nos toca volvernos ese náviles para que no llegue ese año o no lleguen esos dos años o esos seis meses correcto si pasa los dos meses pues ya pasó la prueba correcto entonces los contratos yo tengo que buscar la habilidad para que sean a seis meses o un año o sea una cosa anti anti de todo ¿quién va a crecer así? ¿qué empresa crece así? correcto me toca tener un capital para poder sostener y ponérselo a un cliente mío no tiene sentido no tiene sentido de ninguna naturaleza mis amigos y si yo fuese colaborador o empleado no tiene sentido no tiene sentido o empleado